Y ahora llegó otra garcita más ¿Sabes qué creo? Que como come pastico, va sacando los gusanitos ¿Algún puede hacer eso? Como ya arranca el pasto, la vaca Las garcitas se comen los gusanitos ¡Ay! ¡Es esa hermosura! Casi que le da besos A la garcita Y hay varias Allí tenemos otra Y aquí tenemos otra Maravillas de la naturaleza Veni Angelo Fundación a morir A la mascota feliz ¡Gracias! ¡Gracias!